Con el voto de 41 diputados a favor y uno en contra, este martes se aprobó el proyecto de ley para el rescate, fortalecimiento y sostenibilidad del Fideicomiso Palmero, en segundo debate en la Asamblea Legislativa. De acuerdo con información del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Fideicomiso, se estarían asignando más de 5 mil millones de colones para fortalecer el sector productivo de La Palma. Agradecer a la Comisión de Asuntos Agropecuarios por el impulso de esta iniciativa y también a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, al señor Ministro y al señor Viceministro por su disposición, por su colaboración, pero sobre todo por su atención a este sector. Han sido ya reiteradas las ocasiones en donde diferentes palmicultores hacen un llamado al país, a las instituciones para que presten atención, desde la parte cooperativa, desde la parte de atención agrícola y la parte legislativa. Y muchos han sido también los encuentros, las oportunidades para poder atender un sector importante del país, un sector que en algún momento le apostó a poder incursionar dentro de la agricultura, un sector que también le apostó a generar ocupación en una zona que lo necesita, un sector que le apostó a utilizar las vías formales para ganarse la vida. Esto viene a articular un sector institucional ya existente y al sector palmero, con la finalidad de que se fortalezcan las asociaciones y las políticas públicas tendientes al incremento de la competitividad y la producción de forma económica, ambiental y socialmente sostenible. Precisó que eso incide positivamente en la reactivación económica y social de los cinco cantones de la zona sur, que cuentan con mayor proporción de terreno dedicado a la producción de la palma. Y por aquellas circunstancias de enfermedades, de plagas, de problemas económicos que se enfrentaron, de precios internacionales, han tenido que mermar su aspiración de una vida mejor. Y qué podemos hacer como país si no es ayudar a alguien, a un grupo que antes decidió apostarle para seguir viviendo bien y para poder subsistir y atender sus necesidades de la parte formal. Cooperativas, cooperativas, asociaciones, empresas privadas, pequeños agricultores para poder salir adelante. Este es un proyecto de ley que nace con esa idea. Este es un proyecto de ley que se construye para poder utilizar una figura que estaba creada hace ya años, para poder ponerla a funcionar y para atender las necesidades que actualmente existen. Con esto, más personas, familias involucradas y productores endeudados que se dedican a esta actividad se verán beneficiados. Y esta es una iniciativa que muchos de acá hemos mencionado para poder reactivar la economía. Bueno, esto es un proyecto para eso. Esto es un proyecto para poner a producir a la gente que lo está haciendo. Cuando hablamos y se rasgan las vestiduras de la falta de competitividad con las otras disposiciones mundiales, por tratados internacionales y demás, esta es una iniciativa que va en la dirección correcta para poder darle al costarricense que produce, no formal, y un aliento para que lo siga haciendo. Es una disposición legal para poner las herramientas a disposición de las personas. Si hace falta más de parte de la atención de cooperativas que están altamente endeudadas, hace falta más para poder abrir mejores espacios de valor agregado con el producto, hace falta más para que el Estado costarricense le siga dando las herramientas para que no desestimule la producción. El diputado también agradeció a su homólogo Mario Castillo por todo el apoyo brindado. Para que las personas no dejen su oficio, para que sigan en lo formal, para evitar lo que está ocurriendo, que es que por falta de pago tienen que recurrir a financiamientos dudosos para que le compren la finca y los estamos expulsando a la informalidad. Por eso yo le agradezco al ministro, por eso le agradezco formalmente al gobierno de la República por atender esta necesidad como corresponde. Por eso le agradezco, diputado Mario Castillo, por ponerse también al mando de este proyecto y por creer en él. Por eso les agradezco a todas y todos ustedes por apoyar el recurso que no se estaba utilizando para poder capitalizar este fideicomiso. A pesar de las interpretaciones, de las ideas, de gente que dice que apoya esta iniciativa pero sin plata, de gente que dice que está de acuerdo en el fideicomiso pero sin recursos, de gente que dice que sí lo queremos pero sin poder darle las herramientas bancarias para poder atenderlo. Cuando hablamos de atención a los arroceros, cuando hablamos de atención al sector cafetalero, cuando hablamos de atención al sector pesquero, es exactamente igual la misma dinámica. Viales espera que pronto este plan se comience a implementar.